Nos acompaña Jorge Arguindegui, él es rector de la Universidad de Alta Dirección y está aquí con nosotros para hacer una especial invitación a un foro sobre encuestas en este periodo preelectoral y hablarnos también acerca de la primera escuela de gobierno que se va a establecer aquí en Panamá. Bienvenido a Nexnoticias, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Guadalupe. Hablemos un poco acerca del foro de encuestas. En este momento se va a realizar, cuándo va a ser esto, cuánto tiempo va a ser, quiénes pueden participar. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, en el marco de un año preelectoral y en la antesala del lanzamiento de nuestra escuela de gobierno, Aden School of Government, nosotros estamos ofreciendo a la sociedad panameña un espacio de foro debate, un ciclo de foro debate, un espacio académico donde se priorice la libertad de expresión, el respeto por las divergencias, además la imparcialidad. Y dentro de estos temas que hemos elegido, algunos que impactan directamente en la sociedad panameña, hemos detectado que el tema de las encuestas es un tema que capta la atención en un año preelectoral. Y en ese sentido hemos titulado el primer foro debate que se llama Las encuestas, herramientas de medición o de manipulación. Muy atinado el título. Y en función de esto hemos invitado a los actores que impactan directamente y que tienen mucho que ver, que tiene una palabra autorizada, el tribunal electoral, ahí tenemos a la directora ejecutiva, Yara Campos, Sabrina Bacal, de TVN, que presentó una demanda al tribunal. Tenemos a un consultor internacional en campañas políticas, Orlando Goncalves, y tenemos también la participación ciudadana a través del foro ciudadano pro reforma electoral. Nosotros queremos que estos actores son aquellos que van a poder incidir y que nos van a dar una respuesta a ver si las encuestas son, además de ser herramientas de medición o no, cómo se puede, cuál es el modelo y cuáles son las conclusiones que saquemos. Y a partir de este tipo de ciclos y de foros y debates vamos a tratar de armar un legajo de los temas que importan, que sean la base de nuestra escuela de gobierno. Que se utilice como plataforma para estos debates. Hablemos un poco también sobre la primera escuela de gobierno, creo que es una gran oportunidad para aquellos estudiantes profesionales interesados en aplicar en temas de gobierno. Correcto, Guadalupe. Nosotros en este momento estamos estructurando una maestría de gestión y políticas públicas que verá la luz una vez que la CTDA la apruebe. Y está a disposición de todos aquellos agentes públicos, funcionarios, cuadros políticos, para tratar de mejorar la capacitación de ellos y que lleguen a la función pública de una manera con mejor capacitación. Quiero pedirle, bueno ya finalizando el noticiero, que por favor reiteren la invitación a los panameños que estén interesados a participar en este foro sobre encuestas, la hora en la que se va a aperturar este debate y quiénes están invitados. Bueno, esto va a tener lugar el foro de esta tarde, 5 y 30 pm, en el mesarine de Torre de las Américas, en el auditorio de la Universidad Alta Dirección del Grupo Educativo ADEN. Es una invitación abierta, pero se tiene que inscribir. Y esperamos a todos aquellos que, es sin costo, es importante y esperamos que realmente ya tenemos un grupo importante de interesados. Así que los esperamos esta tarde para poder juntos ir descubriendo nuevas propuestas sobre el tema de las encuestas. Bueno, allí vamos a estar, esperemos que no sea la primera ocasión en la que se realiza y para ampliarlo también a algunos otros temas más que están en la palestra pública. Gracias Jorge Anguintegui por estar con nosotros, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para hablar con más tiempo y un poco más sobre las realidades universitarias y lo que está demandando la población universitaria. Gracias.